hola de nuevo todas y todos en este vídeo vamos a ver un poco acerca de los estándares para escritura de código en php recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con composer en los vídeos anteriores vimos mucho de cómo funciona composer en este vídeo nos vamos a enfocar un poco más en cómo podemos hacer un mejor código con php para ello vamos a ver qué es psd y que es php fic en el caso de php fic hace referencia a php framework interrupt group que nació con el fin de generar una especie de estándar para los proyectos de php y entre ellos estaban las personas más influyentes de frameworks y proyectos de php este grupo de personas se encargó de escribir las piezas o php standard recommendation que es una serie de recomendaciones para estandarizar los códigos escritos en php qué significa esto que estas recomendaciones pueden utilizarse dentro de los proyectos para tener un mejor código hecho en php no todos los proyectos de php utilizan estas recomendaciones sin embargo aplicarlas a tu código te ayudará a tener mejores prácticas en la página de estándares de php el día de la grabación de este vídeo se encuentran aceptados únicamente tres estándares otros han sido abandonados o deprecados dentro de los que se encuentran aceptados únicamente vamos a ver tres en este vídeo si desean revisar de manera más detallada este tipo de estándares pueden dirigirse a la página de php guión fic punto org en donde encontrarán una información más detallada acerca de toda esta organización y los estándares de psr dentro de los estándares que vamos a revisar en este vídeo vamos a revisar dos estándares que nos van a ayudar con el estilo o formato de nuestro código y un estándar especializado en la autocarga de clases estos estándares serán el psr 1 y el psr 12 que nos van a ayudar con una guía de estilos y el psr 4 que es el encargado de la autocarga en la actualidad en el psr 1 podríamos encontrar información de cómo escribir las clases espacios de trabajo constantes y métodos y en el psr 12 encontraremos información sobre saltos de línea espacios en blanco y sangrías en estos psr encontramos aún mayor información que pueden revisar en la página que les indique anteriormente ya que cuando creamos un proyecto donde interviene un gran grupo de personas cada una de las personas tiene una manera de escritura de código diferente se han creado alternativas como esta que vemos en pantalla que es editor config esta es una herramienta que nos permite generar una plantilla o una guía de estilo de escritura de código para que cada una de las personas que utilizan nuestro proyecto tenga exactamente la misma manera de escritura dentro de esta página podemos encontrar más información de cómo escribir esta guía de estilos de código no solamente para php sino para otros lenguajes de esta misma idea podemos encontrar la extensión de editor config la cual nos va a ayudar para escribir y aplicar guías de estilo de código dentro de nuestros proyectos en la aplicación de vscope una vez instalada la aplicación vamos a hacer clic derecho dentro de nuestra zona de trabajo y vamos a seleccionar generar el archivo punto editor config y al acceder al archivo nos va a aparecer una guía de estilos muy parecida a la siguiente para escribir esta guía de estilos de código nos vamos a basar en el psr 12 el cual nos indica lo siguiente vamos a aplicar esta guía de estilos únicamente para los archivos de extensión php psr 12 nos dice que debemos utilizar para la sangría cuatro espacios y no debemos utilizar tabulaciones también nos indica que el fin de línea debe ser con el formato de unix así que vamos a dejarlo de esta manera el tipo de caracteres vamos a dejarlo como está por defecto ya que cumple con el psr 12 y por último nos indica que debemos eliminar los espacios al final de cada línea vamos a guardarlo y vamos a crear un archivo para probar esta configuración lo primero que vamos a hacer es abrir la etiqueta de php psr 12 también nos indica que ningún archivo de php debe finalizar con la etiqueta de cierre así que vamos a eliminarla esto lo realizamos por cuestiones de seguridad psr 1 nos indica que en las versiones de php inferiores a la 5.3 se utiliza el siguiente formato ya que desde la versión 5.3 de php podemos utilizar namespaces la manera de escribir namespaces y las clases serían la siguiente más conocida como pascal case en este estándar también encontramos que al escribir una constante su nombre irá en mayúsculas y la separación se hará con un guión bajo en este momento deje varios espacios al finalizar cada una de las líneas que la extensión de trae line spaces me está marcando sin embargo a la hora de guardar la extensión de editor config se basa en la guía que hemos escrito para eliminar estos espacios al final de cada una de estas líneas psr 1 nos brinda una escritura específica a la hora de escribir nuestros atributos o variables sin embargo nos indica que podemos utilizar cualquiera de estos tres siempre y cuando seamos coherentes con este tipo de escritura dentro de todo nuestro código eso significa que debemos acogernos a una de estos tres tipos de escrituras dentro de todo nuestro código por último para la escritura de un método o función utilizaríamos camel case para declararlo hasta este punto veríamos cómo podemos utilizar psr 1 y psr 2 para la escritura de nuestro código en el siguiente vídeo veremos cómo utilizaríamos psr 4 para la autocarga de clases les agradezco por ver este vídeo recuerde que me pueden encontrar en redes sociales en twitter como y em gildev y en github como manuel gil también recuerden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado suscribirse si no se han suscrito a este canal y nos vemos en el próximo vídeo